Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía. Comienza una nueva hora, y en Armonía, te seguimos acompañando. No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad, de su humildad salto al éxito, y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir, alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejo de soñar, con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, zapatillas, rotas, cara sucia, y los retos de mamá. Pero es lindo jugar, y en su mente imaginar. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí en Armonía, AM 1600, como cada viernes, transitando este 13 de julio del año 2018, en este programa, Fútbol Barra Censo, más Mundial de Rusia 2018. La idea madre de este programa, viernes de 2021, en este caso, después de la gente de Armonía Independiente y antes de la gente de Mesa Deportiva. Así será entonces la programación de Armonía AM 1600. Recordar entonces que, como decía, la idea madre era hablar del ascenso del fútbol argentino. Obviamente no podemos obviar, y ya estamos ahí, en los últimos instantes, en la semifinal y en la final del Mundial de Rusia 2018, donde, en el día de mañana sábado, se va a estar jugando por el tercer puesto, entre Bélgica e Inglaterra, mañana sábado 11 horas, mientras que el próximo domingo estarán jugando la final, la final al mediodía, aquí en nuestro país, entre Francia y Croacia. En breve lo tendremos a Dante Dufo con toda la información, haciendo más que nada hincapié porque la información salta y se reluce con respecto al tercer puesto. Por supuesto, Dante Dufo va a estar hablando de Bélgica, hablando de Inglaterra, mientras que desde aquí le vamos a agregar, en cuanto al contenido, cómo fue transitando Bélgica para llegar a pelear este tercer puesto, también en el caso de Inglaterra, y no dejar de lado que, en el caso de la final que estarán jugando el domingo a las 12 horas en Moscú, estará como árbitro Néstor Pitana. Néstor Pitana, el argentino, el misionero, acompañado por los asistentes por Maidana y Velati, donde tendremos entonces el agregado y estaremos ahí con el desempeño, obviamente, el argentino. No tendremos también los registros, los antecedentes del árbitro Pitana para la final, nada más y nada menos, porque Pitana había estado como árbitro en el primer partido inaugural, donde estuvo en aquella oportunidad con Rusia y Arabia en el primer partido, y ahora estará en la final, como también fue Elizondo en alguna oportunidad en Francia 98, en el primer partido y en el último. Eso quiere decir que la selección argentina de fútbol no había llegado a esa instancia. Estaremos con eso. En cuanto a la información, la que la maneja Dante Dufault, aquí Carlos Valcalda en breve se va a estar comunicando con Dante, y recordar que no solamente Dante va a estar hablando de Bélgica e Inglaterra, de Francia, de Croacia, sino también del ascenso, porque ya estamos acariciando lo que será la Copa Argentina, donde, recuerden ustedes, hay equipos de la máxima categoría del fútbol argentino, también están comprometidos los del ascenso, y ahí Dante estará hablando más que nada con las incorporaciones, cómo vienen las novedades, en el caso de estudiantes, también habrá información de Almagro y de justo José Urquiza, que estará transitando por primera vez sus primeros pasos en la B metropolitana. Decía, estamos aquí en armonía. En esta ocasión, en este viernes 13 de julio, aquí con Carlos Valcalda en la parte técnica, donde de a poquito, y se va sumando cada componente aquí en el estudio de la radio, en esta oportunidad está la cámara, aquí este Carlos Valcalda, y junto con Eber Fernández, y también con Damián Orellana, son los que están al frente de todo esto. Y ahora, hablando del frente, ¿quién pasa al frente en esta oportunidad? Dante Dufault, ¿qué tal Dante? ¿Cómo te va? Hola Fernando, buenas noches para todos. Sí, la oportunidad de pasar al frente, la que van a tener el domingo, a las 12 del mediodía nuestro, Francia y Croacia, a ver quién pasará al frente. Qué lindo, qué lindo saberlo de antemano. Sí, qué lindo saberlo de antemano. Sí, y antes, mañana sábado a las 11, vamos a tener otro partido, también de Bélgica con Inglaterra. Sí, recordar entonces, ¿no? ¿Te acordás que en una oportunidad, un viernes, estábamos hablando de los candidatos, en tu caso, lo que era para mí? Vos lo habías nombrado a Uruguay, que quedó en el camino, que te parecía un equipo, una selección dura, pero en el camino se cruzó a Inglaterra. En este caso, bueno, Bélgica, que también fue una de las elecciones, si no es dejando de lado el resultado, pero una de las elecciones que me ha gustado cómo se ha desempeñado y cómo ha jugado. Así que, ¿por dónde querés pasar la información? ¿Por el partido de mañana? ¿Por el partido del domingo? Adelante, Dante. Sí, como vos lo dijiste, Fernando, a Uruguay se le cruzó en el camino Francia cuando cayó por 2 a 0 y se le terminaron apagando las luces al equipo del maestro Tavares en el partido de cuarto de final, donde uno presagiaba que quizá con el corazón podía emparejar todo lo bueno que tiene Francia, que tiene absolutamente todos los casilleros completos. Es un equipo realmente completísimo, porque si uno se fija en el arquero, tiene un gran soporte en Lloris, porque por los costados tiene un gran juego con Pavard en el lateral, tiene dos centrales que han sido grandes revelaciones de esta copa. Y bueno, y de la mitad para adelante, ¿qué más agregar? Desde Canté y Tocba haciendo el doble 5, fantástico, con una contención de juego fabulosa, una elaboración y una creación realmente muy envidiable y todo lo que tiene para adelante. Y mirá lo que son las cosas que a mí se me viene a la cabeza, que no tiene un centro delantero de esos que uno pretende ver, por ejemplo, en las categorías de ascenso cuando se están rearmando los planteles y uno dice, bueno, hay que llamar a este 9 para la próxima temporada, para que juegue para nuestro equipo. Francia, una de las selecciones que va a jugar la final de la Copa del Mundo, no tiene un centro delantero goleador. Porque Oliver Giroud no ha sido el hombre destacado, el hombre gol que deba, o quizá uno pretendiese ver en un equipo de punta como lo es la selección gala. Es raro, es una cuestión rara, pero se han repartido los baluartes por otros costados, como lo son con Griezmann, con la facilidad que tiene Mbappé para llevar y pisar al área con suma inteligencia y con suma frescura. Cuestiones que tuvo esta Copa del Mundo y que mañana, como vos lo dijiste también, Fernando, van a tener dos selecciones realmente opuestas desde el juego, una selección de Bélgica que le gusta mucho más jugar la pelota al ras del piso y una selección inglesa que le gusta ir al frente por arriba con buen trato de la pelota detenida, haciendo mella en esa cuestión que Jorge Sampaoli no la ha tenido en cuenta para esta Copa del Mundo. Sí, Dante, te pregunto lo siguiente, en el caso del partido por tercer puesto que estarán jugando mañana sábado a las 11 en San Petersburgo, vos decías dos estilos diferentes, ¿no? En el caso de Bélgica e Inglaterra. ¿Cuál es tu gusto futbolístico de tu caso? ¿Cuál te gusta más, el de Bélgica o el de Inglaterra a la hora de jugar? Creo que lo que tiene Bélgica es algo a repetir y a reproducir por nuestra selección. Es claramente una linda señal que tendría nuestra selección si tuviera los intérpretes justos o si se incluyeran otros intérpretes para lo que viene, para el futuro cercano. Y si le agregara lo que tiene la selección inglesa sería algo mucho mejor. Se realzarían un montón de cuestiones. La pelota parada para mí en el fútbol de hoy es determinante, un valor fundamental que tiene nuestro fútbol. Y desperdiciarla como ha desperdiciado Argentina las innumerables situaciones que ha tenido. Por ejemplo, en el partido contra Francia, sin ir más lejos, que tuvo cuatro tiros de esquina y en uno, casi de casualidad o de pura fortuna, Gabriel Mercado tiró ese falso remate cuando le pegó Messi y convirtió un gol. Es muy raro. Pero creo que Inglaterra tiene esa herramienta letal para cualquier rival. Fijate que sin ir más lejos ha abierto y cerrado partidos jugando con la pelota parada, ya sea de tiros libres o de tiros de esquina. Ha sido su herramienta el juego aéreo con la pelota detenida, no tanto por el juego colectivo del equipo. Claro, sí. Es eso donde uno trata de recalcar y de fijarse cuándo el equipo está defendiendo, cuándo el equipo está atacando, cómo son las marcaciones. Si es una marca mixta, si es una marca hombre a hombre. Y cuando te toca atacar, a ver cuáles son los movimientos. Y aquí es donde se ve el trabajo, como bien decís en el caso de Inglaterra, y que por ejemplo en la selección argentina de fútbol eso no se vio y no resaltó. Si hubo trabajo, al menos no quedó reflejado en cuanto a los partidos. Porque vos fijate lo que conlleva y lo que hizo la diferencia en cuanto a la pelota parada. Totalmente de acuerdo. En cuanto a información de Bélgica e Inglaterra, ¿se sabe algo? ¿Cómo llegan para jugar este partido por el tercer puesto? Mañana sábado a las 11 horas. Prácticamente todo definido. Ninguna sorpresa por el lado de los dos equipos. Por el lado de Bélgica, pararía casi el mismo equipo con la inclusión de Menier en la mitad de la cancha. Los 11 que va a disponer el español Roberto Martínez. Por el lado de Inglaterra también está prácticamente definido. Hoy también ensayaron los dos equipos. Han ensayado a puertas cerradas. Pero a la prensa le permitieron ver los últimos 15 minutos. Con un detalle. Por el lado de Bélgica, haciendo un trabajo regenerativo. Por el lado de Inglaterra, dejaron ver cómo ultimaban algún detalle con los arqueros y pelota parada con los delanteros. Quizá en otra ocasión no hubiera pasado, pero sí pasó en la selección inglesa. Pickford, Walker, Stonch, McGuire y Arnold, Chick, Dyer, Lingard y Anguillang, Sterling y Harry Kane. Los 11 de Gareth Solgate para enfrentar mañana a Bélgica a partir de las 11 horas nuestra. Muy bien, ahí entonces Dante Dufo dando a conocer la formación de Bélgica y en el caso de Inglaterra también. Este partido mañana sábado a las 11 horas por el tercer puesto. Recordar aquí donde una de las elecciones y un poco para hablar de la historia donde siempre prevaleció y cada vez que jugó Alemania, por ejemplo, por el tercer puesto ha ganado todos los partidos y una de las elecciones que nunca consiguió ese tercer puesto cada vez que le tocó fue Uruguay. Solamente para recalcar y para sumar en cuanto a la información. Y por el otro lado ya vamos al domingo porque al mediodía van a estar jugando Francia con Croacia donde Néstor Pitana el argentino será el árbitro de ese partido. Algo para decir en el caso de Francia me parece que llega más entero en el caso de Croacia con esos dos alargues. Yo sabía que le daba poca vida hablando futbolísticamente en el caso de Croacia porque recordar a Dinamarca le ganó por penales a Rusia por penales y después se vino en el caso de Inglaterra y todo parecía que también iba a ser por esa vía pero finalmente Croacia ha llegado a la final y ganando a Inglaterra por 2 a 1. Demasiado demasiado rodaje tuvo Croacia a lo largo de la Copa del Mundo y demasiado rodaje en dos semanas porque ha tenido tres tiempos suplementarios y la verdad el desgaste físico-mental que tiene esta selección croata es realmente impresionante y también es impresionante que en el partido contra Inglaterra el técnico haya guardado las cuatro modificaciones que tenía para disponer para el primer tiempo suplementario en adelante la verdad que lo físico es algo realmente muy envidiable que tiene esta selección croata que tiene dos jugadores con mucha dificultad para llegar al partido del domingo y uno es una de las figuras es Iván Perisic que ha terminado con una fatiga muscular que de hecho Dalic el técnico croata no ha confirmado su participación para el partido del domingo habrá que ver si termina siendo uno de los jugadores titulares para la gran final que va a tener esta Copa del Mundo uno quiere suponer que va a terminar jugando pero también lo físico el desgaste ha sido demasiado demasiado grande para esta selección croata jugando tres tiempos suplementarios y habrá que ver si termina jugando desde el arranque claro si ponemos en el tema de las apuestas domingo 12 horas la final en Moscú Néstor Pitana será el árbitro ¿cuántos? por ejemplo hay 10 10 son los puntos que se reparten y en esos 10 tenés que poner o gana Francia o gana Croacia ¿cuánto sería la balanza? la balanza creo que tiene creo yo creo yo con rapidez 8-2 Francia si no 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 creo que haya demasiadas demasiadas dudas pero hay que tener una cuestión en cuenta en ese en esos dos porotos que uno termina guardando a favor de Croacia uno tiene que ver dos cuestiones y no son tan no son tácticas ni tampoco futbolísticas más allá de que todo tenga que ver con todo la selección croata ha tenido mucha responsabilidad desde que llegó a Rusia se ha moldado a un calendario muy estricto en cuanto a los entrenamientos y ha mantenido su perfil bajo desde el arranque y desde principio a fin ha dado muestras de mucha reacción de no dejarse avasallar más allá de los nombres que tenga el rival me parece que es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta porque en el partido sin ir más lejos en el último partido contra Inglaterra cuando más caliente estaba el partido más frío tenía en la cabeza para terminar ejecutando de la mejor manera cada una de las situaciones y lo termina ganando de una manera que quizá para muchos era impensada porque ganarle de arriba a Inglaterra un equipo tan potente por esa vía termina siendo una fuente una fuente de inspiración para 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 Croacia y termina también siendo una cuestión que va a tener que tener muy en cuenta Francia a la hora de defenderse esta final depara muchas cuestiones no solamente en lo futbolístico sino también en lo que no tanto tiene que ver con la pelota que a nosotros nos gusta verla robar y habrá que ver qué es lo que termina prevaleciendo si la inteligencia y la fuerza o el juego que tenga Francia del arranque o la frescura mental que tiene Croacia a la hora de imponerse en cada uno de sus partidos bien a medida que fue transitando el mundial te voy a preguntar por los candidatos si finalmente una vez que ha comenzado la competencia al menos en esta final para vos eran las dos selecciones que iban a llegar a jugar esta final que será el próximo domingo a las 12 horas en Moscú si para vos Francia era un candidato a llegar a la final y en el caso de Croacia no la verdad que no deparó grandes sorpresas creo que en el escalón más alto todos o casi todos o la gran mayoría habrá metido a Brasil si me sumo si y quedó en el camino haciendo un gran segundo tiempo contra Bélgica pero dejando muchos interrogantes en esa primera parte y también en los primeros partidos porque el partido contra Suiza fue el más flojo más allá del primer tiempo contra Bélgica que estuvo un Brasil y mostró un Brasil casi desaparecido en acción y uno sin ninguna duda más allá de todas las cuestiones periféricas que tiene todavía la selección argentina uno lo esperaba ver en una instancia final o en una instancia mucho más cercana a la cuarta a la cuarta semana del mundial y la verdad que ya perdí la cuenta de cuántos días pasaron desde que Argentina perdió el partido contra Francia creo que hubieran sido dos grandes candidatos para llegar a la final pero el trabajo que ha hecho Bélgica de base y el trabajo que ha hecho Inglaterra de base deja muestras claras de lo que se viene Inglaterra siendo campeón de dos copas mundiales juveniles hace muy poquito tanto sub-17 como sub-20 Bélgica teniendo uno de los semilleros más grandes que tiene el fútbol mundial y Francia dando gala de lo que viene mostrando el fútbol europeo en otros países no tanto en la liga francesa sigue en otros países dando muestras claras de que tiene un gran potencial para pelearle a cualquiera de los equipos sin ir más lejos no dejó ninguna duda ninguna duda de cómo ponerle un tapial a Messi para que no toque la pelota para tapar los flancos que tenía Argentina para disputarle el partido y para terminarle ganando sin dejar ninguna duda más allá de aquella última remetida con Mesa y Di María que que podían haber labrado un 4-4 épico pero la verdad que no deja dudas Francia de que es un serio aspirante al título muy bien ahí está Dante Dufo entonces hablando aquí por Armonía AM 1600 en este 13 de julio ya Dante repasó lo que es la información en cuanto a Bélgica e Inglaterra estarán jugando mañana sábado a las 11 horas por el tercer puesto Dante también sumando y en cuanto a la opinión de Francia y Croacia que estarán jugando la final nada más y nada menos el domingo a las 12 horas con el arbitraje de Néstor Pitana y también Dante te quiero aprovechar para venir aquí a lo terrenal para saber la información en cuanto está rondando en el caso de la B nacional cómo se van preparando los equipos en cuanto a incorporaciones alguna novedad algo resonante en estos momentos si en estos momentos lo resonante en la B nacional es la venta de Franco Trojansky el plantero de Olimpo de Bahía Blanca que ya ha sido adquirido por Unión de Santa Fe en las últimas horas se limaron los últimos detalles para que el delantero pase al equipo Santa Fecino habrá que ver con qué lo terminan reemplazando hay algunos nombres que ya empezaron a sonar con fuerza de hecho uno de los nombres que habían acercado a la dirigencia había sido Juan Ignacio Sánchez Sotelo que se inclinó por ir a Nueva Chicago otro de los equipos que se viene reforzando muy bien que también ha sumado a Arnaldo González el Pitu González el ex jugador de Quilmes de Santa Marina de Candil y que ha tenido una gran temporada en Aldo 7 de Mar del Plata pegando la vuelta a primera división con el club marplatense otro de los refuerzos que tiene el Torito para la próxima temporada por ejemplo también Gimnasia de Mendoza es otro de los equipos que va a estar participando en esta B Nacional y también sigue sumando refuerzos el último es Emanuel Jiménez un viejo conocido que ha pasado por estudiantes que también ha pasado por Santa Marina y el último la última etapa la hizo en el Deportivo Morón donde se consagró campeón y ascendió a la B Nacional hace dos años Emanuel Jiménez estará jugando para Gimnasia de Mendoza y hay que marcar que Gimnasia de Mendoza sigue en la búsqueda de un delantero se están nombrando muchas alternativas para sumarse al elenco mendocino y habrá que ver para qué lado terminan inclinando la balanza ya hubieron diversos sondeos por jugadores de la categoría y han tenido varios contactos quizá que para el común de la gente no sean muy conocidos pero sí que han tenido pasos resonantes por la primera división tienen varios en carpetas uno es Vera el jugador que ha pasado por Arsenal de Sarandí es uno de los jugadores que tiene en mente Gimnasia de Mendoza para reforzar a su equipo bien 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 ahí repasando entonces Dante Dufo la info de la B nacional algo de B metropolitana tenemos si hay de B metropolitana si querés cerrar el capítulo con la B nacional mañana por ejemplo el Deportivo Monón estará presentando el plantel y la nueva camiseta pegará la vuelta a Buenos Aires luego de la pretemporada hecha en la costa mañana se presentará por ejemplo Román Martínez nuevamente luego de 15 años con la camiseta del Deportivo Monón por el lado por ejemplo de la B metro tenemos que estudiantes jugó un amistoso el día miércoles le ganó 2 a 0 a Luján con goles de Pellegrino y Fernando Joao esto no quiere decir que agarré la misma hoja que hace dos semanas otra vez se repitieron los goleadores en estudiantes Pellegrino y Fernando Joao el Pony el goleador de la pretemporada que tiene estudiantes con tres tantos Federico Pellegrino el juvenil que ya tiene dos en esta pretemporada los dos habían convertido contra San Martín de Bursaco en Ciudad de Caseros volvieron a convertir contra Luján y ya Diego Martínez perfila un once muy clarito con Estarópolis en el arco Galay Implini Godoy García Ibáñez Villarreal Becker Pellegrino Fernando Joao y Lionel Altamirano en este once hay que destacar Agustín Estarópolis es uno de los refuerzos que tiene estudiantes para la próxima temporada también Impimi Cristian Godoy también Iván Becker el ex jugador de Acasuso y Lionel Altamirano que ha renovado su contrato por un año más con estudiantes acompañado por Fernando Joao que pegó la vuelta luego de su paso por Deportivo Riestra y no son los únicos refuerzos que han llegado en las últimas horas porque Pablo Villalba Fretes el paraguayo que estuvo en los Andes comunicaciones y tuvo un último ciclo en Chaco Forever también es otro de los refuerzos que ya tiene Diego Martínez que no quiso que se desprendió de Mauro Boboleta que estuvo practicando con el equipo en los últimos días prescindió de él no quiso que se quedara con el plantel ni tampoco con Figueroa el otro arquero surgido de Vélez que había venido para probarse con estudiantes los dos no han firmado su vínculo quedaron en el paso en esta pretemporada que ha encargado estudiantes tanto en el Ciudad de Caseros en el Colegio Lasalle y en el Maccabi de los Polvorines donde hizo cinco días tanto de fútbol y de físico no han quedado conforme en el cuerpo técnico y es por eso que se terminó inclinando por la llegada de Agustín Estadopoli para ocupar el arco de estudiantes y Rodrigo Saracho el arquero que estuvo la temporada pasada también extendió su vínculo hasta junio del 2019 y se quedará en caseros por otra temporada muy bien ahí Dante Dufo entonces hablando en primera instancia Nueva Chicago en segunda Deportivo Morón y en tercera ahí con toda la información en cuanto a los resultados partidos amistosos de estudiantes estudiantes de Buenos Aires y también Dante Dufo debe tener noticias novedades de la otra categoría de la primera C ¿no es así Dante? Sí, de la primera C hay un dato un detalle que hay que marcarlo porque hace muy poquitas horas no más ha llegado un refuerzo de suma jerarquía para la primera C y es un retorno que tiene central Córdoba de Rosario y es la vuelta del mago de Sebastián Grazini el exjugador de Racing Club de Avellaneda que tiene una vasta trayectoria tanto en el fútbol de ascenso también en primera y en el exterior ha llegado a central Córdoba para reforzar el renovado plantel de Claudio Pochettino Sí algo que ver con con el entrenador del Tottenham Claro es el primo de Mauricio es que ha llegado para esta temporada luego del alejamiento de Ariel Cufaro Russo luego de perder el reducido para ascender a la primera B Claudio Pochettino firmó su contrato hace menos de 10 días y está empezando a armar un plantel que ha tenido un enorme éxodo y que dentro de varios jugadores que se han alejado de la institución está el Chelito Delgado está Cristian Yasoña el Chelito Delgado el jugador que pasara por Rosario Central y el Cruz Azul de México y Cristian Yasoña bueno un conocido de estudiantes de Brando Adrogué del Deportivo Morón los dos han dejado entre tantos otros Central Córdoba de Rosario que se está rearmando para intentar pelear y volver a la B cuanto antes que es el el objetivo principal que tiene hoy por hoy la dirigencia Charrua muy bien Dante Bufo entonces en la última parte hablando de la de la primera C entonces lo último que se había sumado ahí era la información de Central Córdoba de Rosario y algo para finalizar Dante por donde quieras no sé si querés volver a lo que será mañana el partido entre Bélgica e Inglaterra tercer puesto la final el domingo a las 12 horas Francia-Croacia o algo del ascenso por donde quieras tiene que ver con nuestro querido fútbol de ascenso pero metiéndose metiéndonos en lo que va a ser la Copa Argentina recordemos que ya han habido partidos antes del Mundial entre tantos otros está la eliminación de Racing a manos de Sarmiento Resistencia Chaco y a partir del lunes del próximo lunes cuando ya se han apagado las luminarias de la Copa del Mundo vamos a tener Copa Argentina van a haber varios partidos entre ellos va a estar jugando Vélez va a estar jugando el fin de semana por ejemplo en cancha de Newells estará jugando Colón de Santa Fe contra el Deportivo Morón van a haber varios partidos y van a haber varios cruces para no perderse como no nos perdimos ninguno de la Copa del Mundo también son muy atractivos los partidos de esta Copa Argentina que no solamente va a tener el equipo que se va a consagrar al campeón sino también el equipo que va a estar jugando la próxima Copa Libertadores ha cambiado el módulo de ejecución para el ganador va a estar otorgando una plaza directa para jugar la próxima Copa Libertadores y ese es un detalle no menor para marcarlo que además del premio monetario y la Copa el título la estrella tiene una plaza para jugar la próxima Copa Libertadores la versión 2019 para todos los equipos y tiene también un premio en efectivo a partir de cada ronda que va pasando cada uno de los equipos un 15% mayor a lo que fue la Copa Argentina pasada es un premio que para las instituciones del ascenso es un gran premio una gran recompensa para encarar lo que va a ser la próxima temporada que estaría arrancando en principio la segunda semana del mes de agosto si nada cambia en estos próximos días se estará arrancando en el próximo mes de agosto y no hay que dejar de marcar Fernando que habrá reestructuración del fútbol del ascenso a partir del 2019 se había hablado que se iba a hacer para esta temporada finalmente se va a hacer a partir del próximo 2019 por ejemplo la B nacional en este campeonato no va a tener descensos no va a tener promedio tampoco pensando en lo que va a ser la próxima temporada y va a tener dos ascensos a primera división uno por intermedio del campeón de la temporada y el el otro va a salir del ganador del reducido como se va a disfrutar del campeonato van a ser todos contra todos en una sola ronda no habrá ida y vuelta una sola ronda como se disputó la temporada pasada y habrá dos ascensos y cómo se van a fusionar a partir del año que viene lo se van a reestructurar la B nacional se va a partir del dos una zona metropolitana y una zona interior donde bueno es casi obvio pero hay que marcarlo los equipos de la provincia de Buenos Aires van a jugar por una zona los equipos del interior van a jugar por otra zona y se van a terminar empujando de buena manera los equipos de la B metropolitana para en esta temporada van a van a tener un premio ascendiendo a la nueva B nacional los de la C van a pasar a la B y los de la D van a pasar a la nueva C donde se va a suprimir la querida D ya no no va a existir al menos en el en el corto tiempo va a dejar de existir la primera D y también van a dejar de haber equipos amateur la intención de la AFA y de Claudio Tapia del presidente y también el mentor de tantas cuestiones en el ascenso en el último tiempo la idea que tiene es poner no menos de 10 jugadores que tengan contrato como profesional arrancando desde la C hoy la única categoría la última categoría que tiene jugadores profesionales es la C la D no tiene ningún jugador profesional y a partir del año que viene implementarían esa búsqueda para darle al menos 11 apellidos para que los equipos que intervengan en la primera en la nueva primera C sean profesionales obviamente van a tener que pergeniar distintas cuestiones y una muy tangible y muy cercana es la cuestión económica porque muchos equipos de la D hoy están sufriendo y mucho y no sé cómo van a ser para tener al menos 11 jugadores profesionales para afrontar un campeonato que es realmente durísimo por las categorías por los días que le asignan a cada uno de los equipos que en varias ocasiones sin ir más lejos en la última temporada recuerdo un Juventud Unida Muniz jugado un miércoles a las 3 de la tarde irrisorio para jugar una nueva primera C habrá que reestructurar no solamente el el fútbol del ascenso las categorías sino también el calendario para que los distintos jugadores que hacen todo a pulmón terminan teniendo esa ese esfuerzo doble que hacen para jugar y y ganarse el pan para terminar asistiendo y seguir yendo a los clubes que los han contratado más allá de que es una cuestión netamente verbal y no tanto por la cuestión de las firmas y las estampas que se que se ponen en los contratos muy bien hablando de estampa entonces ha quedado entonces estampado ahí lo que dio la información Dante Dufo muchas gracias Dante hasta el próximo viernes un abrazo grande Fernando muy bien estamos aquí en armonía en este programa en fútbol barra censo más mundial rusia 2018 una aproximación a la actividad deportiva un reporte de noticias si ocurrió y el deporte está aquí noticias deportivas en su radio toda la radio en una sola frecuencia si está conduciendo ponga en el tránsito todos sus sentidos y en armonía solo sus oídos imágenes de subir imágenes de soñar llenando un lugar vacío cientos de momentos fríos y soledad siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba sin saber si creer si creer si esta elección de vida valdría mi fe si este tren solo de ida me daría continuamos aquí en armonía AM 1600 en este programa fútbol barra censo más mundial rusia 2018 ya se termina entonces porque mañana sábado a las 11 estarán jugando por el tercer puesto en San Petersburgo Bélgica con Inglaterra luego el domingo 12 horas en Moscú con el arbitraje el argentino Néstor Pitana más los asistentes Maidana y Velati domingo 12 horas Francia y Croacia la final y le recordamos entonces que los datos de la radio van por el lado de los números telefónicos 4716 6495 4716 22 79 página web www.am1600harmonia.com el email am1600harmonia arroba gmail.com la fanpage am1600harmonia ahí cada uno de los datos y todos ellos pertenecen a esta radio Carlos Balcalda también pertenece a esta radio está en la operación técnica donde en esta oportunidad en este viernes 13 de julio este programa salió después de la gente de armonía independiente y antes de la gente de mesa deportiva que está aquí esperando entonces su turno que a partir de las 21 van a estar hablando informando y opinando también los que acompañan esta radio de este programa Electro Musical Gaspari Audio TV Electrodomésticos Instrumentos Musicales LED Celulares Muebles Electro Musical Gaspari queda en 1 de mayo 1183 el contacto de Electro Musical Gaspari es 4848 2871 también Emiliano Papalardo Peluquería Profesional Canina formado Universidad Veterinaria Buenos Aires de lunes a viernes después de las 15 horas Emiliano Papalardo Peluquería Profesional Canina tiende al 15 58 37 98 50 desde aquí entonces le veamos los saludos para la gente que sabemos que está del otro lado sintonizando armonía AM1600 en el caso de Dominga un saludo un abrazo un beso y también un saludo para Evelio para Gustavo para Claudio Domínguez también tiene una propuesta de trabajo con uno de los clubes de aquí del partido 3 de febrero una vez que eso se realice muy comprometido con el tema de las inferiores de uno de los clubes de aquí ustedes pueden saber Almagro será Almagro será Estudiantes será justo José Urquiza que va a estar haciendo sus primeros pasos en la B metropolitana por primera vez en su historia y Claudio Domínguez tiene una oportunidad de trabajo una vez que se concrete lo vamos a estar sacando al aire para hablar entonces de este proyecto que se le presenta en lo laboral así que un saludo para vos Claudito muy amante del ascenso pero ahí lo teníamos a Dante Dufo hace un instante hablando del ascenso pasando por la B nacional B metropolitana por la primera C y también hablando de la reestructuración que ya los promedios no van a existir a partir de la temporada este 2019 2018-2019 pero nosotros nos vamos a meter un poco para el historial de lo que se vendrá en uno de los partidos que será mañana sábado mañana sábado entonces a las 11 horas por el tercer puesto en San Petersburgo será el escenario donde estarán jugando Bélgica con Inglaterra en caso particular ahí Dante hablaba en cuanto a los estilos de cada una de las selecciones en Bélgica que es un equipo más armonioso donde tiene una rotación interesante y por el otro lado de Inglaterra que ya tiene otro juego más directo en el caso particular solamente gustos nada más tanto para Bélgica para Inglaterra le alcanzó a estar jugando por el tercer puesto me quedo más con Bélgica es una de las selecciones que me ha gustado a nivel personal la forma de jugar porque en cada una de sus líneas estaba bien compactada bien conformada bien distribuida cada uno de los jugadores sabía cuál era el desempeño que tenían que hacer dentro del campo de juego en el caso de Bélgica y después Inglaterra me ha sorprendido una selección joven entonces donde ha llegado a esta instancia nada más y nada menos por el tercer puesto y donde viene un semillero donde Dante también daba a conocer que en cuanto a los juveniles ya venían con resultados bastante buenos jugar finales y ganarlas y este es el fruto entonces de una continuidad en cuanto al trabajo y estoy hablando de Inglaterra pero recordar entonces para saber cómo están en el tema del historial está bastante parejo en el caso de Bélgica e Inglaterra porque en una oportunidad ganó Bélgica en la otra ganó Inglaterra mientras que también hubo un empate fueron tres partidos entonces tres enfrentamientos entre Bélgica e Inglaterra y están ahí repartidos 1-1-1 ahí está entonces el historial en cuanto a los enfrentamientos que se va a estar dando en este cuarto partido entre Bélgica e Inglaterra cuarto partido entre las dos elecciones pero recordar entonces que Bélgica tuvo un papel donde se le cruzó en el camino el primer encuentro que tuvo que jugar Bélgica fue frente a Panamá una selección que jugaba por primera vez en el Mundial fue resultado entonces a favor para Bélgica ganándole por 3 a 0 después se le vino el turno de cruzarse en el camino a Bélgica de Túnez y le ganó sin discusión por 5 a 2 después se vino el último partido del grupo recuerdan aquella vez justamente con quién con Inglaterra que parecía que tanto una selección como la otra como estaban como estaban clasificadas parecía que iba a ser el empate pero no finalmente Bélgica se llevó el triunfo y de esa manera los 3 partidos que jugó por el grupo los 3 partidos lo ganó a Inglaterra en aquella oportunidad le ganó por 1 a 0 después se vino en el caso de los octavos de final bueno se vino el turno de Japón y ahí Bélgica le costó un poquito donde perdía su partido después lo pudo remontar y finalmente ganó Bélgica por 3 a 2 a Japón se vino el turno y aquí ya cuando uno decía bueno esta selección es bastante seria porque Bélgica venía ganando venía ganando pero se cruzó en el camino nada más y nada menos que Brasil una de las selecciones candidatas para llegar a la final y le ganó le ganó Bélgica por 2 a 1 ahí fue entonces donde uno a Bélgica ya le puso una mirada distinta donde uno daba y estaba en presencia en una selección entonces que no solamente jugaba bien sino que en el camino se cruzó uno los candidatos y lo dejó justamente en el camino y después y lo último se vino de derrota frente a Francia por 1 a 0 es por eso que Bélgica en esta oportunidad llega a jugar por el tercer puesto y por el otro lado tenemos Inglaterra una Inglaterra donde en el grupo le había ganado a Túnez por 2 a 1 uno venía entonces descubriendo una selección joven con proyectos con un buen arquero después en la segunda presentación Inglaterra en el grupo recuerden que fue Panamá también una selección donde le ganó por 6 a 1 después se vino la oportunidad de cruzarse en el camino con Bélgica con el partido anterior que yo decía en el caso de Bélgica aquí invertimos los roles pero bueno el resultado fue en aquel último partido de grupo fue la primera derrota que que bueno que tuvo en su debe en Inglaterra por 1 a 0 se vino al enfrentamiento por los octavos de final frente a una selección sudamericana frente a Colombia donde en los 90 minutos sin más el suplementario salieron empatados y en los penales ahí entonces donde Inglaterra hizo la diferencia se vino el turno de Suecia donde uno decía bueno se van a encontrar dos selecciones casi idénticas europeas pero la diferencia se la llevó Inglaterra ganándole su partido por 2 a 0 y finalmente se dio la derrota por eso va a estar jugando Inglaterra mañana a las 11 por el tercer puesto se vino la derrota con Croacia donde Inglaterra ganaba su partido por 1 a 0 finalmente terminó el partido por 2 a 1 mañana entonces en San Petersburgo mañana sábado a las 11 por el tercer puesto Bélgica e Inglaterra Inglaterra ya sufriste cosas mejores que estas Carlos de la parte técnica aquí la gente de Mesa Deportiva esperando su turno a las 21 horas estamos aquí en Armonía 4716 6495 la otra línea telefónica 4716 2279 página web www.am1600armonia.com el email am1600armonia arroba gmail.com la fanpage am1600armonia y los saludos y lo vuelvo a renovar para Dominga para Ebelio para Gustavo para Claudito Domínguez y en esta oportunidad este 13 de julio estuvimos y este partido y este programa ha comenzado después de Armonía Independiente y después se vendrá la gente de Mesa Deportiva hablando de partido y todo apunta al domingo el domingo las 12 horas de aquí de nuestro país de la Argentina estarán jugando la final en Moscú con el arbitraje de Néstor Pitana estaremos entonces con los registros obviamente del árbitro pero recordar entonces donde Francia por un lado recordar entonces y Croacia por el otro en cuanto al historial le favorece a Francia porque le ganó en tres oportunidades Croacia no lo pudo hacer no pudo ganar un encuentro un partido si empataron en dos ocasiones en cuanto al historial pero esto es una final para mí que se va a ajustar mucho es una final nada más y nada menos se va a ajustar bastante en cuanto a cada en cada línea va a ser un un partido estudiado no creo que va a haber que va a haber este mucha mucha diferencia que haya diferencia entonces en una final una oleada no sé no me lo imagino entonces donde Croacia viene con un camino quizás más más extenso en cuanto a la parte física porque tiene partidos con con alargues no es el caso de Francia recordar que Francia en el grupo le había ganado Australia en la primera presentación por 2 a 1 después en el camino de Francia le tocó jugar con Perú el equipo de Ricardo Gareca también fue triunfo por 1 a 0 que hasta el momento no no mostraba mucho Francia de lo que decían de lo que venía este con con historial en cuanto a los partidos anteriores después se vino el empate con Dinamarca sin goles después se vino la victoria frente a la Argentina en los octavos de final por 4 a 3 y ahí un poco es como que apareció la figura de 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 un de un equipo de de un equipo de jóvenes donde 4 a 3 a la Argentina bueno le dio el otro escalón para enfrentarse con una selección dura con un Uruguay lo dejó en el camino también Francia por 2 a 0 y después lo último fue por 1 a 0 frente a Bélgica ese fue el recorrido hasta ahora hasta el momento de uno de los finalistas en este caso de Francia y por el otro lado en Croacia ya lo encontramos donde había iniciado bien en cuanto al grupo porque le había ganado a Nigeria por 2 a 0 después se vino la resonante y dolorosa para nosotros la victoria de Croacia frente a la Argentina por 3 a 0 de uno decía epa esta selección juega bastante bien se vino después un triunfo frente a Islandia por 1 a 0 que esto también favoreció a clasificarse la selección argentina de fútbol hasta ahí todo bien todo prolijo después se vino por los octavos de final en el caso de Croacia en el camino se le crució se le cruzó Dinamarca tuvieron que ir a los penales porque anterior a los penales se le alargue recuerden ustedes 30 minutos de más más todo lo que eso acontece en cuanto a lo anímico en cuanto a lo físico después se vino nada más y nada menos que a Croacia se le vino la anfitrión se le vino Rusia y también tuvo que ir a los penales así que dos alargues que tiene en este andar en este camino para llegar a la final y lo último con Inglaterra ahí donde Croacia entonces pudo ganar en los 90 minutos fue por 2 a 1 en este partido entonces donde por primera vez en su historia porque bueno Croacia había tenido un buen puesto en una oportunidad pero nunca se había acodeado para estar jugando nada más y nada menos que una final en el caso de Croacia recordar donde tenemos los últimos registros que la mejor posición fue tercero en Francia 1998 y ahí estará nada más y nada menos nuevamente frente a Francia pero estar para jugar una final que será este domingo a las 12 horas en Moscú Francia y Croacia ¡Muchos de melancolía! ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué es la vuelta? ¿Qué es la vida? Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido No puedes creer No existe El olvido Mi amor No existe Existe Radio Armonía M1600 aquí en Caseros en Buenos Aires en el partido 3 de febrero Existe también este programa Fútbol Barra Ascenso Más Mundial de Rusia 2018 Estamos ahí en presencia entonces entre los dos partidos que quedan nada más en el Mundial y también en breve se vendrá la gente de Mesa Deportiva hoy también de 19 a 20 estuvo la gente de Armonía Independiente También lo que existe aquí en el partido por ejemplo es Electro Musical Gaspari Audio TV Electrodomésticos Instrumentos Musicales Celulares Muebles Electro Musical Gaspari está en 1 de mayo 1183 El contacto es 48482871 y también Emiliano Papalardo Emiliano Papalardo Peluquería Profesional Canina formado en la Universidad Veterinaria de Buenos Aires los horarios de atención y los días de lunes a viernes luego de las 15 horas Emiliano Papalardo Peluquería Profesional Canina tiene un contacto obviamente 15 58 37 98 50 los últimos minutos que quedan de este programa de este 13 de julio este programa de fútbol barra censo más mundial de Rusia 2018 vamos a tener una presencia argentina en la final como ocurrió con Elizondo cuando estuvo en un partido inaugural y después en la final de Francia este 98 también va a estar la oportunidad de Néstor Pitana este argentino entonces donde estuvo en el partido inaugural donde Rusia el dueño de casa había jugado con Arabia Saudita recuerdan ustedes el equipo de Ricardo de Pixi de Juan Antonio Pixi en aquel partido Pitana entonces fue el que inició la Copa del Mundo Néstor Pitana estará entonces en el partido final el domingo a las 12 horas cuando juega en Francia con Croacia en la final recordar que Néstor Pitana estuvo no solamente en Rusia en Arabia Saudita sino también estuvo dirigiendo México con Suecia después Pitana también se sumó dio el inicio a la finalización del partido entre Croacia y Dinamarca también estuvo presente en Uruguay y Portugal el misionero en lo que va de la Copa del Mundo marcó mejor dicho amonestó a 11 jugadores 11 tarjetas amarillas no expulsó en ninguna oportunidad hasta el momento el árbitro tiene un registro de 12 kilómetros en cada uno de los partidos algo para tener en cuenta entonces Néstor Pitana no solamente será el que va a dar el inicio a la finalización de Francia y Croacia en la final sino que va a estar acompañado por dos asistentes y ellos son argentinos Maidana y Velati esto entonces para resaltar donde estaremos en presencia nuevamente un árbitro argentino en una final Francia Croacia 12 horas entonces ahí el inicio de la finalización Néstor Pitana hablando de finalización ya estamos ahí casi al borde aquí Carlos Balcalda me va a decir cuanto resta ya cuando la cortina principal del programa comience a salir al aire eso quiere decir que estaremos en la retirada y se vendrá aquí en armonía la gente de Mesa Deportiva para darle más información más de coro a la Copa del Mundo y también opinión obviamente recordar entonces que lo tuvimos a Dante Dufo donde estuvo hablando de las formaciones de Bélgica de Inglaterra en el caso entonces regenerativo se dio a conocer por parte de Bélgica y después Dante Dufo también dijo dónde mostraban las imágenes de Inglaterra por ejemplo trabajo de pelota parada con los delanteros y también con el arquero estos dos ítems y dos formas de demostrar el último entrenamiento ya para jugar por el tercer puesto recuerden mañana sábado 11 horas Bélgica con Inglaterra y el domingo 12 horas final en Moscú Francia Croacia hablando de final este programa entonces desde 13 de julio de fútbol barra censo más mundial Rusia 2018 ha llegado al final ya parte del pasado ya parte del pasado y ahora en breve se vendrá la gente de Mesa Deportiva aquí por Armonía AM 1600 y ahora sucia sudor y barro sueños de niñez pichangas del barrio